Rubio Rubio, él era muy... Era un compañero más Si teníamos que ir al laguito nos acompañaba al lago, a los chicos estaba siempre con ellos Es inexplicable lo que era él Era una persona, no era un animal, era una persona El hogar de él durante más de 5 años fue en la estación de servicio Rubio, un perrito que bueno, cayó como todo perro perdido, cayó acá Se tomó esa estación como su hogar Al principio muchos no querían el tema de perritos acá por un tema de los autos que entran y salen los camiones Y era como un tema peligroso Y lo bueno, lo llevan a un lugar que lo dejan en las toninas que una señora lo quiso Cuestión, se ve que el perrito amaba tanto acá O no sé las vueltas como fue Pero a los 4 o 5 días el perrito vuelve a caer acá en la Axel Y ahí fue cuando ya se adopta, digamos Y él siempre se acostaba acá en el medio Acá en el medio como pareciendo yo voy a recibir algo Ya si tenías que entrar o algo hacías así porque él se acaparaba Entendía todo, a veces ni siquiera le tenías que hablarle Ya solo mirarlo y hacerle Corrierte ahí que va a entrar un coche Porque él por ahí se acostaba también en el medio de Genesea Al costado de la Nasta, estaba con los chicos Y él los acompañaba en la oscuridad O de día, siempre él estaba con todos nosotros Cuando yo estaba cruzando la ruta que ya estaba entrando Ella estaba parada esperándome Y venía a la parte toda la entrada conmigo al lado Acá tenemos una laguna destacando más El fondo y a él le encantaba también la laguna A él miraba, no se metía al agua Pero le encantaba ir para allá Se acostaba, tomaba sol, se quedaba un buen rato Después regresaba Había mucha gente acá, clientes Que compraban acá adentro En el kiosco bizcochitos Agridulces o salados Que sabían que a él le gustaba y se lo daban Y al rubio se lo daban en la boca Y él los recibía lo más bien Era feliz con pequeñas cosas Con darle una galletita Cuando terminábamos de comer Una caricia, un lenguetazo como él le acostumbraba a darme Y yo me iba y él se quedaba Porque esa era su casa Por ahí yo estaba muy atareada Y no le daba bolillas Se me paraba en la puerta de la entrada Y me miraba o me rascaba la puerta Con la pata le hacía así Le rasqueteaba como diciendo Me vas a dar una media luna Y Vanessa por supuesto le daba media luna Era como un rey Siempre dando la bienvenida Y acompañándote al auto cuando te subías Que te ibas hasta el otro día que sabía que uno llegaba La gente que no lo conocía Ya con solo verlo ya se encariñaban con él Eso era lo que era Rubio, un compañero Tenía el cariño de cientos de padres Porque cada uno que iba era un padre para él Todos lo querían a Rubio Es el tarrito digamos de la costa Bueno había quien que no lo conociera Rubio estaba como siempre acostado en el Porsche El hombre vino a cargar combustible y empezó a mirarlo y a llamarlo vení, vení, ya entró agresivo el perro nada, lo miraba nomás nada, nada, en cuanto medio se ve que se le acerca a él hasta el porte donde está y el perro digamos como que no hicimos nada, se ataja como diciendo que me va a hacer porque yo creo que lo palpitó lamentablemente cuando se le acerca a llamarlo el perro se asusta, da toda la vuelta por atrás y lamentablemente se metió acá que se mueve el chiquito pensando que ahí iba a estar seguro ahí saca una soga de la camioneta medio como aquella horca, lo lleva arrastrando y lo sube a la camioneta y cierra la lona se regresa y ahí le dice a mi compañero si tengo un arma en este momento te lo mato no sé qué, le contestó así en eso me va a enseñar a los chicos en qué camioneta iban, me le salgo, me le cruzo le digo, ¿dónde llevas a Rubio? me dice, ¿lo llevas o no? se dice, mirá, dice como me mordió digo, pero no te hizo nada mientras llamo por teléfono a mi marido veo las luces que frenan más o menos estas inmediaciones y es donde él arranca la la odicina esta marca que ven en la calle es la sangre del perro ahora ese hombre, Adrián Rodríguez está siendo juzgado porque la justicia entiende que lo llevó por este camino lo arrastró de manera salvaje y lo mató a un extremo del cuello arrastrando a Rubio más de 2 kilómetros haciendo zig zag para provocarle mayores danos al perro en el conocido circuito triángulo del Cuyo ¿quién lo mató? el Espíritu Santo no, no, yo enseñé una y yo al perro y el rastro de la ruta lo arrastró desde la estación todo el circuito, cabezón aparte lo arrastró haciendo zig zag fíjalo chicos, chicos me lo tengo que llevar a su equipo viene, me ataca es un loco de mierda está todo borracho ahí asesino asesino justicia por Rubio eso es lo que reclaman quienes están en este momento que Rubio está presente pide que se aplique la ley para condenar a esta persona hoy específicamente estamos pidiendo que la ley del maltrato animal 14.346 que se modifique que haya una ley tenga mayores castigos para los asesinos asesino asesino tengo 78 años pero si pudiera agarrarlo en las patas atarlo en una camioneta y hacerle lo que le hizo a Rubio por Dios mis hijos mis nietos mis nietos que lo hago aunque pase 100 años presa ¿cuál es la pena que le corresponde a una persona que hace una cosa como esta? los animales tienen el mismo derecho para mi forma de ver que las personas eso que hizo es una atrocidad no es justo que los animales no importa el motivo que sean no tienen la culpa de nada ni de los problemas que hay entre las personas gente como esta está suelta a la calle todos los días y hoy mató un perro asesinó un perro mañana puede asesinar un chico acá vas a hacer una denuncia y te dicen es un animal el día que le pase a una persona vemos y los casos siguen pasando y no se resuelven los animales sienten sufren y nosotros somos sus voces Rubio 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 ella es una perrita que hace 8 meses desde que vino van acá a la estación también es una perrita buena se lleva bien con perros con chicos con adultos es una perrita guardiana que entiende todo educada es una perrita lamentablemente que todavía no tiene un hogar está con solo las miradas le da cuenta lo buena y bueno nos encantaría que sí que si la adopta alguna familia que la sepamos que la cuide bienvenido sea hoy vengo a hablar a todos del maltrato animal cosa que gente quiere detener y a otra le da igual y es que no puedo ni pensar como siguen habiendo casos de romper la confianza de un animal en mil pedazos un deshonre pegar a tu perro no tiene nombre nunca dejará de ser el mejor amigo del hombre casos de abandonos en la calle para no mantenerlos por mucho que les hacemos nunca dejan de querernos desde pequeños piensan que estarán muy bien contigo hasta que llega algún idiota y los maltrata sin motivo aunque sean inofensivos pueden volverse agresivos y les pegan para hacerse chulito con sus amigos subnormales que se graban matando animales que se creen graciosos por subir los vídeos a redes sociales no entiendo como a la gente no le pasa por la mente que llevan a la muerte ser vivo normal y corriente y que se pongan por una vez en ese lugar y que tengan todos que soportar la carga que conlleva ver bien la realidad tenemos que parar el maltrato animal y que se pongan por una vez en ese lugar y que tengan todos que soportar la carga que conlleva ver bien la realidad tenemos que parar el maltrato animal y que se pongan en el maltrato animal